1, 2, 3 Es un ave la más linda, tambalean, chuelos, dulcifican mis oídos Sé que nunca mentirá, huela y bebe de las flores para endulzar su voz Pero ella solo canta cuando encuentra el amor Ella surca la montaña, ella cruza el río Rota y llanto, regresa, pide en alas y corazón No confía en los hombres de buen verbo y vestir Te envenenan con palabras a quejada más de una vez Juegan cartas en el pueblo En compañía de la ley Van en busca de aventura Ella arriesga, corazón No confía en la gente de buen verbo y vestir Te envenenan con palabras a quejada más de una vez Es un ave la más linda, tambalean su vuelo Dulcifican mis oídos, sé que nunca mentirá ¡Gracias! 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 Gracias.